Yo creo que lo más importante cuando uno analiza el presupuesto, es una de las mayores críticas y que hoy día se ha notado mucho más, pero siempre ocurre políticamente, así que nadie se puede tapar el sol con un dedo, es cuando tú contratas muchos caciques y pocos peones. Nosotros necesitamos gente profesional en terreno, falta de fiscalización en todas partes. En los departamentos, no sé, FOSI, en el gobierno regional, en Cernagio Min, por ejemplo, que es tan importante para nosotros, necesitamos fiscalizadores, recursos para traslado, mejores vehículos, implementos, equipamiento, y resulta que en general el Estado lo que hace es siempre contratar a gente que está sentada, prácticamente dando órdenes o no haciendo nada, y resulta que quien debe ejecutar está precario. Y esa es la realidad. Y yo, insisto, no solo hablo de este gobierno, estoy hablando de que estas falencias vienen desde también hace mucho tiempo. Por eso cuando uno habla de modernizar el Estado, no es solo colocar Internet y colocarlo todo virtual. Necesitamos gente, necesitamos mano, pero haciendo lo correcto. Otra vez, no generando grandes sueldos para caciques, como digo yo, yo siempre hago la diferencia entre caciques y pedones, porque creo que es necesario darnos cuenta de lo importante que es el trabajador, la gente que realmente hace la pega, y que además se le exige que vaya, por ejemplo, a hacer una fiscalización en terreno a una faena minera cuando no puede ingresar porque el vehículo que tiene está fuera de lo que te exige la norma.